CNE detectó posibles irregularidades en el uso de aviones durante la campaña de Petro y reactivó la investigación. Las inconsistencias encontradas dan cuenta de una posible manipulación del pago del servicio. El Consejo Nacional Electoral CNE reactivó la investigación por presuntas irregularidades en la campaña Petro presidente a raíz de varias inconsistencias encontradas en la información del avión en el que fueron transportadas varias personas cercanas al hoy mandatario, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Según el Tribunal Electoral, la compañía Sadi S.A.S. no remitió los permisos de vuelos otorgados por la Aeronáutica Civil del avión de matrícula HK-5328 y anuló seis de las nueve facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes. Para contrastar la información por medio de un auto del 23 de enero de 2024, CNE requirió a la Aeronáutica para obtener detalles de la autorización de los vuelos y la anulación de dichas facturas, cuyas inconsistencias dan cuenta de una posible manipulación del pago del servicio. Requerir a la Aerosivel que remita con destino al expediente los permisos de vuelo otorgados a la aeronave de placas HK-5328 Super King 300. Asimismo, para que remita la información de la empresa que operaba la aeronave en mención durante el interegno enunciado, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. Se lee en uno de los apartes del documento. En ese avión viajaron el hoy presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano, entre ellos la directora de Prosperidad Social Laura Sarabia, los hoy senadores María José Pizarro y Pedro Flores, la representante de la Cámara Katherine Miranda y el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, entre otros. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz a cargo de la investigación también buscan determinar si los recursos que fueron pagados a quienes ejercieron como testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico fueron reportados. Requerir a la compañía Matrix Giros y Servicios S.A.S. su red con el fin de que allegue la relación de recursos que les hubiese girado a través de persona natural o jurídica y o por alguna organización política perteneciente a la coalición Pacto Histórico XIV, en el marco de la administración y dispersión del pago a testigos electorales que se haya efectuado entre el período comprendido desde el 14 de marzo al 31 de julio de 2022, detallando los beneficiarios, montos y fechas de los mismos, ordenó el CNE. Cabe mencionar que en el marco de este proceso fue llamado a declarar el empresario y político del Atlántico Euclides Torres, quien no asistió a la cita programada en el tribunal para el pasado 24 de enero, alegando la protección de sus derechos fundamentales, especialmente el de defensa tanto material como técnica.